En una reciente conversación entre Eduardo Feinman y Jorge Lanata en Radio Mitre, el reconocido actor Guillermo Franchella compartió su opinión sobre las medidas económicas implementadas por el gobierno de Javier Milei en los primeros 100 días de gestión. Franchella expresó que considera estas medidas como «necesarias» y que mantiene la esperanza de ver una mejora en el futuro del país. Franchella comenzó su intervención hablando sobre la incertidumbre que siente respecto a cuando cesará el impacto inicial de las medidas y la gente comenzará a experimentar los beneficios de las mismas. Destacó que, desde su punto de vista, las medidas adoptadas eran inevitables y que Milei había sido claro en cuanto a la necesidad de tomar decisiones drásticas durante su campaña electoral, las cuales, según el actor, se han cumplido en esta etapa inicial de su gobierno. Además, Franchella mencionó que era previsible que surgieran críticas y contrastes por parte de la oposición y la sociedad en general, dado el carácter controversial de las medidas y la rapidez con la que fueron implementadas. A pesar de esto, el actor se mostró optimista y afirmó que mantiene la esperanza de que estas acciones conduzcan a mejoras significativas en la calidad de vida de la población argentina. En conclusión, Guillermo Franchella respalda las medidas económicas de Javier Milei y cree firmemente en la posibilidad de que éstas generen un impacto positivo en el país a largo plazo. Su posición refleja la esperanza de muchos argentinos de ver una mejoría en la situación económica y social, aunque también reconoce los desafíos y críticas que acompañan a cualquier proceso de cambio económico. ¿Cómo estás viendo el país? Bueno, con esta incertidumbre de ver cuándo termina el egoteo y empieza la gente a disfrutar un poco más de estas medidas que sí sé que eran más que necesarias y sabíamos que iba a haber cirugía mayor. Lo dijeron ellos en la campaña y lo cumplió taxativamente. Después, ¿qué iba a suceder con la oposición, con las leyes que implementaban, la ONU, el CNU y todo? Bueno, sabía que iba a haber contraste, pero hace días me parece que se sabía que esto iba a ocurrir. Así que sigo con la esperanza de que esto, no sé con qué inmediatez, pero que esto se modifique a favor del pueblo, ¿no? Yo, nada, sigo, no pierdo las esperanzas. Sí, 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 sí.